Música Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado, por el creador y la creación. Repite, yo soy amado por el creador, yo soy necesario e importante para la creación, para la humanidad y para todo mi entorno, pues el amor del creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado, por el creador y la creación. Repite, yo soy amado por el creador, yo soy necesario e importante para la creación, para la humanidad y para todo mi entorno, pues el amor del creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado, por el creador y la creación. Repite, yo soy amado por el creador, yo soy necesario e importante para la creación, para la humanidad y para todo mi entorno, pues el amor del creador, pues el amor del creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado, por el creador y la creación. Recuerda, repite, yo soy amado por el creador, yo soy necesario e importante para la creación, para la humanidad y para todo mi entorno, pues el amor del creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado, por el creador y la creación. Repite, yo soy amado por el creador, yo soy necesario e importante para la creación, para la humanidad y para todo mi entorno, pues el amor del creador, pues el amor del creador, pues el amor del creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado, por el creador y la creación. Repite, yo soy amado por el creador, yo soy necesario e importante para la creación, para la humanidad y para todo mi entorno, pues el amor del creador, pues el amor del creador, pues el amor del creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado, por el creador y la creación. Repite, yo soy amado por el creador, yo soy necesario e importante para la creación, para la humanidad y para todo mi entorno, pues el amor del creador, 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 pues el amor del creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado, por el creador y la creación. Repite, yo soy amado por el creador, pues el amor del 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 creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Recuerda, eres importante, eres necesario, eres amado por el Creador y la creación. Repite. Yo soy amado por el Creador. Yo soy necesario e importante para la creación, para la humanidad y para todo mi entorno, pues el amor del Creador se manifiesta a través de mí en todo lo que yo soy. Amén. Gracias Padre. Amén. 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 Gracias Padre. 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 Amén. 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 Gracias Padre. Amén. 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 Amén.